Hemos vuelto acá a la ciudad de Puerto Iguazú, a la provincia, para seguir recorriendo esta hermosa provincia. Y nada, como siempre, trayendo productos de primerísima calidad, nuevos productos. Tenemos algunas pencas de corvina negra, tenemos pescado de 10 pesos el kilo, unos lomitos de sardina a 15 pesos el kilo. La verdad que tratamos de, como siempre hablamos, de bajar los precios de los productos y de seguir incorporando productos nuevos, para que la gente pueda seguir incorporando estos productos a su dieta cotidiana. Están trayendo, por lo que hemos podido ver, aceite de oliva, vinos de Mendoza, aceitunas. Sí, sí, sí. Por el intermedio de pequeños productores de otras provincias, lo que hacemos, la razón del programa es generar este intercambio de productos entre las provincias, entre los pequeños productores. Y en este caso, bueno, tenemos aceite de oliva, aceituna, que son de La Rioja, una cooperativa La Rioja, tema del vino también de Mendoza. Entonces, bueno, seguimos generando este hermoso intercambio que aparece entre pequeños productores de todo el país, ¿no? ¿Ustedes sienten como que la gente los espera? Sí, sí, la verdad que sí. Acá, Misiones, ya es nuestra segunda casa, nos reciben cada vez mejor, ya tenemos clientela, tenemos clientes que desde la primera vez que vinimos que nos siguen, que nos esperan, que nos escriben en la página de Facebook, lo cual a nosotros, bueno, nos pone muy contentos, nos llena de alegría y es lo que nos hace, digamos, volver a estos lugares, ¿no? Bueno, ¿cuántos días van a permanecer en esta oportunidad? Bueno, en esta oportunidad vamos a estar durante cuatro días acá en la ciudad de Puerto Iguazú y recorriendo diferentes plazas. En el día de hoy y en el día de mañana vamos a estar acá en la plaza del barrio Belén. Y, bueno, el día miércoles y jueves vamos a estar recorriendo otras plazas que hoy todavía no me las confirmamos, pero ya dentro de poquito las vamos a estar dando a conocer.